Ahora sí, será el silbato oficial el que suene. Sí señor, Melgarejo da la orden, ya están jugando Guaraní y Olimpi, el clásico más añejo del fútbol paraguayo, fecha número 20 del torneo causura. Benítez, le salió bien a Benítez esa jugada, parecía que no podía dominar, toca de primera Fabro y acelera Guaraní, va Julián manejando la pelota Benítez, ya juega sobre la izquierda para Mendoza, Mendoza levantó la cabeza, metió al centro para Fabro. Estuvo cerca de que va a becear Jonathan Fabro, no se fue la pelota, sigue en juego el balón, hiciste Guaraní con Chávez para Julián, tiró, desviado y afuera, saque de meta, por dos veces, se salvó Olimpia Bartomeu, Guglielmone, que bien la hizo de lujo para Fabro, tiene espacio para avanzar, le puede pegar al arco, tiró Fabro, desviado y afuera, el remate de Fabro como con un lujo Guglielmone, dejó a Fabro con la chance de rematar al arco. Uruguay, levanta Uruguay por el otro lado donde aparece Bonet, no estés Romero, Romero para Ortiz, tiró el arco, y algo de afuera, buena ligada de Olimpia. Estaba habilitado Richard Ortiz, el tiro de este que viene pateando mucho, que se anima a patear esta vez el tiro, había sido mucho mejor que el anterior. Fabro que amaga, tocó para Jordan el remate, ¡al arco! Cerca del poste izquierdo la armó bien Guaraní, parecía que Fabro iba para reacomodar la pelota, y allí apareció el toquecito para Jordane, Miquel Jordane que le pegó cerca del poste derecho. ¿Cuántos amonestados en Guaraní? Dos, Ángel y Pedro. Cuando viene el remate, ¡al arco! ¡Pegúne el travesaño! En el rebote va Julián, el tiro había sido de Pedro Chávez el que fue amonestado en la jugada anterior, gran tiro de Chávez, ahora hay una falta en ataque de Guglielmone, y todavía está temblando el arco de Hermosilla. Ahora hay un anticipo de Ortiz, pero vuelve a ganar Mansur, y va limpia la respuesta. Gran acción de Mansur, acelera Cáceres, Cáceres para Ferreira, está habilitado y es el primero, Ferreira tira... ¡Oh! ¡Y la pelota cruza por delante del arco! Se ha salvado el equipo de Guaraní, y va Recochea a llamar la atención a Ferreira. Se ha salvado Guaraní, se lo perdió Ferreira. Por la derecha viene subiendo Filipini, por la izquierda va Marecos, el toque vino a medio para Julián, y Julián lo vio a Filipini, el pase vino para él, allí está Eduardo Filipini, va a llegar al área, ¡tiró! Enviado y afuera, saque de meta. Con la pierna que no es tan hábil, entonces no hagas el enganche. Tarjeta amarilla correcta, la sanción y la amonestación. ¿El primero no limpia? Sí, señor, Richard Ortiz. Se reanudó el partido, Fabro. Ortiz, está para volver Chávez, continúa en la cancha Richard Ortiz, que de vuelta queda... Sí, pero aquí, aquí entró fuerte. Y se va en la cancha Ortiz. Aquí entró fuerte. Richard Ortiz era el único amonestado que tenía Olimpia, vuelve a ver la amarilla y Olimpia se queda con 10. Aquí, y se equivoca, aquí se equivoca Mel Garejo en esa seña que está haciendo, como diciendo, por la otra, por la otra, porque en la anterior no había existido infracción de Richard Ortiz, pero neta, de entrada te dije, aquí entró fuerte Ortiz. Así que viene la segunda amarilla y se va a ir. Hermosilla agazapado, y va Fabro, tiró Fabro, desviado y afuera quedó mirando Hermosilla. No acertó el arco Fabro, por eso esto sigue 0 a 0. Pero qué buen tiro, qué buen tiro, qué bien pateó Fabro. De cerca pasó, muy buen tiro de Fabro. Viene el centro, el cabezazo de Molina. Le dio a mano Molinas, el árbitro dejó seguir, Fabro de vuelta, intenta, vino el envío que se va cerrando. El arquero que levantó las manos, no la tocó Hermosilla, saque de meta para Olimpia. Marecos, Guaraní en la próxima fecha, enfrenta al escolta Cerro Porteño. Ya no hay tiempo, Vita Melgarejos, el final antes de los 48. El árbitro marcó la conclusión de este encuentro, fue 0 a 0.